Nuestro gobernador Luis Enrique Duzán López en las diferentes visitas que ha hecho a los municipios, a los grupos cafeteros, había adquirido algunos compromisos que hoy los estamos cumpliendo. Cerca de 1.500, 1.800 cafeteros van a recibir beneficios, tanto individuales como colectivos, y esto va a representar, va a implicar una mejoría de sus ingresos al mejorar la calidad de café. Son cafeteros de diferentes municipios, Timaná, La Plata, Enquituro, Entarqui, Suaza, Mujeres de Pitalito, jóvenes de diferentes municipios que hoy salen beneficiados con este importante proyecto cafetero y que se suma a los cerca de 85.000, 90.000 millones de pesos que el gobierno de Luis Enrique Duzán López ha invertido en el sector cafetero de Luila. Primero, agradecerle a Dios. En segundo lugar, agradecerle a la administración departamental en cabeza del ingeniero Luis Enrique Duzán por este importante proyecto que les están entregando hoy a los diferentes municipios, a las diferentes personas del campo. Yo pienso que en cabeza del ingeniero Edilberto Trujillo, que ha sido una persona echada para adelante en esta secretaría, pues le da la oportunidad a unos cafeteros para que hoy tengan el bienestar y mejoren. Felices. Hoy es una gran noticia, muy agradecida. Yo quiero darle los agradecimientos a la Secretaría de Agricultura, a todo el equipo de trabajo, al señor gobernador Luis Enrique Duzán por estos maravillosos proyectos. Mi asociación es solo de mujeres. Hemos sido beneficiarias de fertilizantes para poder mejorar la calidad de nuestro café especial. No ha sido muy fácil los precios del café ahora últimamente, que eso nos ha afectado mucho. Y si lo seguimos vendiendo en Mojau, mucho más peor, porque los precios no son los mejores para el agricultor. Entonces, esto es un beneficio y agradecerle a Edilberto, que es el que nos ha estado apoyando, el señor gobernador, por la intención que ha tenido de darle ese desarrollo al gremio cafetero de la zona norte. Agradecerle al doctor Luis Enrique Duzán, el gobernador, porque ha decidido invertir en el gremio cafetero del departamento de Luvila para que nosotros los cafecultores del departamento comencemos a mirar que el negocio del café es industrializarlo. Es más allá de la finca, más allá del producto como materia prima. Y eso es muy importante. Estos equipos que van a ayudar a industrializarlo, a beneficiar en los productos de secado, de beneficio, de transformación. Este proyecto es muy interesante porque va a beneficiar a muchos grupos y a muchos cafecultores de todo el área del departamento de Luvila. ¡Gracias!